Oaxaca tendrá una nueva pista 4x4, así lo dio a conocer el presidente del club Jeeperos de Oaxaca el pasado miércoles. Frente a los medios de comunicación, Alejandro Juárez, presidente del club Jeeperos de Oaxaca, en compañía de Gil Ramírez, tesorero de dicho club, así como de su patrocinador Fernando Vásquez, entre otros invitados, dieron a conocer cómo será el evento inaugural de la pista 4x4 Fest, la cual estará ubicada en San Pedro y Tlahuaca. Este sábado 25 de julio, desde las 11 de la mañana, comenzará la llegada de todos los Jeep participantes, esperando que pasadas las 12 del día, comiencen a salir Jeep por Jeep, tratando de cruzar cada uno de los obstáculos con los que cuenta la pista. Así lo informó Alejandro Juárez, quien comentó que se espera la participación de aproximadamente 35 Jeeps. Contaremos con representantes de Veracruz, Puebla y Tlaxcala, además de clubes Jeeperos del estado de Oaxaca, agregó. La pista 4x4 Fest mide una hectárea, la cual tendrá obstáculos de piedra, lodo y autos chatarra. El recorrido será en zigzag para que todo el público pueda disfrutar del paso de todos los 4x4, esperando que cada Jeep recorra la pista en aproximadamente 30 minutos. A todos los participantes se les entregará un reconocimiento, así como a los 3 Jeeps que hagan el menor tiempo desde la salida a la meta. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.